Muchísimas gracias, excelentísimo señor presidente de la Junta de Galicia, por esas palabras de afecto y reconocimiento a esta querida tierra de Galicia. Excelentísimo señor magistrado del Tribunal Constitucional, excelentísimos señores magistrados del Tribunal Supremo, catedráticos de universidad, excelentísimos e ilustrísimos miembros de esta querida mesa de hoy en la Casa de Cultura, comenzando por el ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial, por la ilustrísima señora alcaldesa de esta localidad tan entrañable, y sobre todo mi consideración y recuerdo a don Carlos Lema como director esencial de estas jornadas y a la figura de don Román García Varela, personificado aquí y reconocido en la figura de su hijo Román García Iglesias. Quiero hacer costar como homenaje a su obra y a su figura el expreso afecto que su presencia a todos nos supuso en la carrera judicial, en sus distintos destinos, en Vitoria, en Alcalá de Henares, en la inspección de tribunales, y sobre todo fundamentalmente en la sala primera del Tribunal Supremo, tuve ocasión en el periodo 2000-2004 de formar parte de la Junta Electoral Central, en la que estaba también como vocal de la misma Román García Varela. Y aquel periodo histórico de cuatro años de convivencia, una convivencia que fue continuada, pues me permitió conocer a una persona de una gran formación jurídica, de una gran memoria y de una gran afectuosidad personal que en sus continuas conversaciones se refería a esta ciudad, a esta villa de Sarria, con el afecto y el cariño de un hijo notorio de la misma. El otorgamiento del premio Castelao puso, por consiguiente, el reconocimiento a esa entrega. Y me van a permitir también que aproveche, desde el punto de vista puramente científico, de hacer también un homenaje a aquellos magistrados que integraban aquella sala primera del Tribunal Supremo, que con su tesón, con su esfuerzo, hicieron posibles la publicación, y ya me centro en el tema de la conferencia, la publicación de varias obras jurídicas dedicadas al análisis de la responsabilidad. Fue Román García Varela, fue el presidente de la entonces sala primera, Ignacio Sierra, fueron magistrados de esa sala primera, como Santos Briz, especialista en derecho de responsabilidad civil desde los años 70 en nuestro derecho, fueron otros magistrados de la sala primera, el magistrado Martínez Péreda, ya fallecido, el actual magistrado del Tribunal Constitucional y antiguo presidente de la sala primera, don Juan Antonio Sciol, y tantos otros magistrados los que hicieron efectivo el hermanamiento de dos perspectivas esenciales. La perspectiva jurisprudencial, es decir, la aplicación de la norma y la perspectiva doctrinal, haciendo efectivo el hermanamiento, la consideración doctrinal de una institución tan importante que hoy nos convoca en esta importante Villa de Galicia, que es la de responsabilidad civil. Como fundamentalmente una responsabilidad civil extracontractual, artículo 1902 del Código Civil, el que por acción o omisión causa daño a otro interviniendo, culpa o negligencia, y la responsabilidad contractual, artículo 1101 de nuestro Código Civil, quedan sujetos a la indemnización de daños y prejuicios, los que en el cumplimiento de las obligaciones incurrieran en dolo, negligencia o morosidad, cómo esa construcción extraída del análisis normativo va después, en definitiva, proyectando su imagen y su desarrollo en instituciones tan esenciales como la responsabilidad patrimonial de la Administración. Algo que sucede en nuestro sistema jurídico en el año 1954, cuando el artículo 121 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa tiene un capítulo y un artículo específico para el funcionamiento anormal de los servicios públicos. Cómo fue la Ley de Régimen Jurídico del año 1957 la que desarrolló esos postulados y, finalmente, cómo es nuestro texto constitucional el marco jurídico que hoy delimita los aspectos puntuales de la institución de responsabilidad civil. Yo quisiera rendir un homenaje al 40 aniversario de la Constitución Española que estamos celebrando en este año y mi homenaje en este foro, en este momento, es el reconocimiento máximo al texto constitucional, pero proyectado, sobre todo, fundamentalmente, en las cuestiones puntuales que nuestro texto constitucional hizo posible en el análisis de la institución de la responsabilidad civil. Me voy a referir, en primer lugar, a los principios y valores del título preliminar de nuestra Constitución, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, pero también me voy a referir a la Constitución Española como norma que sujeta a todos los poderes públicos a su desarrollo, a su valoración. Hace muy pocas fechas, con ocasión del Congreso Preparatorio Mundial celebrado en la República Checa, en Praga, he tenido ocasión de participar y desarrollar una conferencia sobre la personalidad de Hans Kelsen en el mundo jurídico, desde el año 1920 al año 1930, a extraer de sus obras la teoría pura del derecho, la teoría del Estado de Derecho, la monografía, el opúsculo sobre la garantía jurisdiccional de la Constitución, y allí puse de manifiesto como nuestro texto constitucional, en ese artículo 9.3, proclama esencialmente el valor normativo de nuestra Constitución. También he subrayado y subrayo como ese propio precepto alude a la responsabilidad de los poderes públicos, por consiguiente, introduce un concepto de responsabilidad. Hemos hablado, y aquí se ha hablado en precedentes intervenciones, de la responsabilidad proyectada en el ámbito civil, la responsabilidad sanitaria, la responsabilidad aseguratoria, de la responsabilidad penal, de la responsabilidad por funcionamiento anormal de los servicios públicos, y esto, a lo largo del texto constitucional, podemos extraerlo si vamos realizando un estudio breve, sistemático, y sobre todo de homenaje a nuestro texto constitucional. En el artículo 10, apartado primero, es decir, dentro del título primero, esencialmente el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, como canon de aplicación, y el reconocimiento de los tratados y acuerdos internacionales en los que España es parte, no olvidemos que el régimen jurídico de responsabilidad civil está constantemente influido por las normas y directivas de la Unión Europea, reconoce en la trascendencia e importancia de estos principios. El artículo 14 sobre la igualdad, el artículo 15 sobre el respeto a la integridad física, el artículo 18 sobre el respeto a la intimidad, en definitiva, se erigen dentro del capítulo de los derechos fundamentales y libertades públicas, en puntos esenciales que tienen que ver con el análisis de la responsabilidad, como tendré ocasión de exponer a lo largo de un breve desarrollo y sintético aplicación del texto constitucional, en lo que es la doctrina jurisprudencial de nuestro tribunal constitucional. Siguiendo esa sistemática del texto constitucional, indudablemente dos instituciones, la responsabilidad y la expropiación forzosa, se montan desde el punto de vista del derecho público como ingredientes esenciales de conexión, y es precisamente en el artículo 33 donde se reconoce la legitimidad o ilegitimidad del daño y la necesidad de su compensación. Es el artículo 43 cuando se refiere a la protección integral de la salud la que va a fijar unas pautas o condicionamientos esenciales que van a incidir en la responsabilidad civil sanitaria y en la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de los servicios públicos. Y son después otros artículos de la Constitución referidos a la responsabilidad política, artículos 54, 62, respecto de la responsabilidad de quien refrenda los actos del rey. Los artículos 97 y 98, la responsabilidad política en el seno de la relación cortes-gobierno, en donde se inserta fundamentalmente un camino de conexión, mociones de censura, votaciones de confianza, para después pasar al título relativo al gobierno y la administración, en donde claramente el constituyente quiso deslindar la responsabilidad administrativa, artículo 103 y 106 de nuestro texto constitucional, otorgando a la jurisdicción contenciosa administrativa el control de la legalidad de esa actuación administrativa, y el artículo 121 de nuestro texto constitucional, cuando reconoció la responsabilidad por funcionamiento normal o anormal de la administración de justicia. Y aquí hay dos grandes proyecciones que se realizan en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por una parte, el artículo 293 de la Ley Orgánica, es decir, el que establece la responsabilidad subjetiva por error judicial, y el artículo 294, la responsabilidad por funcionamiento anormal, por dilación indebida dentro de la actuación judicial. Y ya en el título relativo a la delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, el artículo 149.1.18 recoge el principio de responsabilidad patrimonial de la administración como competencia exclusiva del Estado. Por consiguiente, la primera consideración que me gustaría subrayar es, en homenaje a este 40 aniversario del texto constitucional, como en una materia la responsabilidad en sus diversas perspectivas, nuestro texto constitucional realiza una meditada consideración. En segundo lugar, considerar también que es muy complejo el mundo de la responsabilidad civil, que tiene un alcance expansivo enorme desde el punto de vista normativo, y así, por ejemplo, por citar algunos casos, la responsabilidad en relación con el uso y circulación de vehículos de motor, algo que, en definitiva, concatena sucesivas disposiciones normativas que a nivel de real decreto legislativo refunden un conjunto de disposiciones modificadas con continuidad. La regulación del régimen del consumo desde la primera ley de 1984 a un texto refundido ulterior del año 2007. La responsabilidad derivada de las situaciones atentatorias al honor, a la intimidad personal, a la intimidad personal, a la propia imagen, las reformas jurídicas desde el año 1982 a 1999. La responsabilidad en el tratamiento de los datos de carácter personal, no sólo ya por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de mayo de 2014 el caso Google en relación con el derecho al olvido, sino también tantas otras disposiciones y valoraciones normativas, responsabilidad por defectuosidad de productos, 1994, etc., que ponen de manifiesto la necesidad de alcanzar un equilibrio entre los valores constitucionales, la regulación positiva y las circunstancias del caso concreto. Matizar o pretender sintetizar el análisis de la jurisprudencia constitucional en unos cuantos puntos me va a llevar a señalar tres etapas fundamentales en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional que son ejemplificativas del análisis de esta problemática. Una primera etapa yo la centraría hasta el año 2000, es un momento histórico de inicio del proceso de desarrollo constitucional con numerosos recursos que acceden ante el Tribunal Constitucional sustancialmente la vía de amparo. En la vía de amparo constitucional sentencias como la sentencia 482, la sentencia 110 barra 86, la sentencia 227-88, que básicamente afectan a temas de naturaleza sustantiva, comparecencias de compañías aseguradoras en el proceso constitucional de amparo o que afectan a garantías procesales en el proceso, la audiencia y la defensa. De este primer periodo destacaría dos importantes sentencias dictadas en recurso de inconstitucionalidad. La sentencia 3781, en la que se recurre a una ley del gobierno vasco y en la que está en juego fundamentalmente un tema de seguro de responsabilidad civil de transporte y la sentencia 71-82, también del gobierno vasco, sobre la responsabilidad civil de productos defectuosos. En esos dos aspectos, en esas dos perspectivas, se va singularizando el desarrollo de una doctrina de responsabilidad civil por parte del Tribunal Constitucional. Pero es, sobre todo, la sentencia 181-2000, la sentencia que afecta al tratamiento de los baremos en el ámbito de la responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor, en donde ya el Tribunal Constitucional, especialmente los fundamentos sexto y séptimo de esa sentencia, realiza una valoración exhaustiva sobre lo que es el Instituto de Responsabilidad Civil, sobre lo que es la socialización del riesgo y sobre lo que es más relevante en el proceso que allí se cuestiona, que es la incidencia de principios constitucionales y derechos fundamentales. Concretamente, se va a realizar un análisis en la referida resolución de lo que es el principio y valor esencial de la dignidad de la persona humana y la incidencia en el proceso concreto en que estaba en juego la aplicación de la norma y su constitucionalidad. El Tribunal Constitucional reconoce la plena constitucionalidad de la norma, pero al incidir en un punto concreto los criterios indemnizatorios derivados de la aplicación del título quinto del baremo 3C en la aplicación de la norma del seguro va a producir un pronunciamiento en el que la extravasación de los límites ajustados a lo que es la coherencia normativa y el margen del legislador ante la falta de concreción culminará en el reconocimiento de la inconstitucionalidad de ese precepto por su incidencia en el artículo 9.3 de nuestro texto constitucional. Se abre así, pues, una reflexión importante en materia de seguro de responsabilidad civil que va a tener un desarrollo jurisprudencial en sucesivas sentencias. La sentencia 224-2000, 49-2002, 42-2003 y 190-2005 que van a aplicar criterios fundamentales en relación con esa materia y que van a tener continuidad en dos importantes cuestiones de inconstitucionalidad la resuelta por el Tribunal en la sentencia 190-2005 y la sentencia 149-2006 en donde de una parte se va a reconocer la plena legitimidad y por consiguiente se va a desestimar la cuestión de inconstitucionalidad del artículo primero de la ley del seguro y por otra parte se va a reconocer la plena constitucionalidad del punto cuarto del apartado primero del anexo de la responsabilidad civil en la última de las sentencias invocadas. Por consiguiente, primera etapa diversificadora con prevalencia de recursos de amparo constitucional tendentes a resolver como es el recurso de amparo la proyección más concreta del derecho e importantes sentencias de pleno en el que por vía del recurso de inconstitucionalidad con incidencia en leyes autonómicas específicas, leyes vascas con incidencia en textos fundamentales la ley de uso y circulación de vehículos de motor y con incidencia en aspectos puntuales de ordenación el tribunal va sentando pautas o criterios esenciales. Pero no sólo es el tema responsabilidad civil derivado de uso y circulación de vehículos de motor en donde se plasma la vigencia y aplicabilidad de los criterios de responsabilidad en la jurisprudencia de nuestro tribunal sino es en otros sectores importantes que voy a tratar de concretar en donde también se produce una singular aplicación por el tribunal constitucional. Me voy a referir a los daños morales a la incidencia en aspectos puntuales de la asistencia sanitaria a la incidencia de emisiones del ruido en la integridad física de las personas y algunos otros más recientes pronunciamientos sobre actuaciones de piquetes en huelga. En ellos, en estos planteamientos también se recogen postulados básicos de la responsabilidad civil. Siguiendo el orden más o menos aplicativo diríamos que el tema de los daños morales en la teoría general de la responsabilidad civil el precium dolori que decían los derechos romano permite llegar a veces a valoraciones que por su inconcrección por su difícil individualización son susceptibles de valoración dentro de pautas o criterios más o menos normalizados. Sin embargo, en determinados ámbitos la indemnización del daño moral ha generado, pues en ocasiones no digo conflictos pero sí distintas formas de enfocar el problema jurídico por parte de la sala primera del Tribunal Supremo y por parte del Tribunal Constitucional. Concretamente, en el año 1996 una sentencia al Tribunal Supremo de 31 de diciembre valoró el alcance y contenido de un supuesto de responsabilidad civil como consecuencia de posible quebrantamiento del derecho a la intimidad y la propia imagen de una persona. La difusión de esas imágenes en un medio de comunicación en una revista de tirada derivadas, entre otras cosas de las filtraciones producidas por una asistenta personal provocó que el Tribunal Supremo la sala primera reconociera la responsabilidad civil indemnizatoria en unos términos limitados. El Tribunal Constitucional en la sentencia 115-2000 estimó en plenitud la vulneración del artículo 18 de la Constitución ordenó la retroacción de actuaciones y la aplicación de criterios indemnizatorios. La respuesta que dio el Tribunal Supremo en la sentencia de 20 de julio del año 2000 menguó a una cifra en aquel momento no se había producido la integración en el euro de 25.000 pesetas como indemnización a la parte recurrente y reclamante que a su vez interpuso recurso de amparo nuevamente ante el Tribunal Constitucional y la sentencia 186-2001 al anular la sentencia del Tribunal Supremo y confirmar la sentencia dictada por la audiencia provincial elevaba la cuantía indemnizatoria a 10 millones de pesetas. Vemos como un tema la indemnización de daños morales derivados de la transgresión del derecho a la intimidad suscita entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional una diversidad interpretativa una colisión de valoraciones en un ámbito tan sutil como es el de la libertad de información la libertad de expresión el daño moral las consecuencias jurídicas que de él derivan. No era la primera ocasión en que se había producido una cierta diríamos situación de distorsión entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. En 1981 recién inaugurada la jurisprudencia constitucional las consecuencias derivadas de la sentencia de 28 de julio del año 1981 en materia de presunción de inocencia dieron lugar también a importantes no diríamos choques sí disontinía sí diferenciación entre criterios jurídicos de los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional que al final hicieron prevalecer el artículo 44.1b de nuestra ley orgánica cuando dice que sobre los hechos declarados probados en ningún caso entrará a conocer el Tribunal Constitucional. Y después en el año 1993 con ocasión de un asunto tan importante como la investigación de la paternidad volvió a producirse situaciones que no diría conflictivas de inconstitucionalidad entre las ambas instituciones pero sí en definitiva de distinto enfoque sobre una misma problemática jurídica. En este caso el daño moral la indemnización se había erigido en un punto de distinto enfoque entre la sala primera del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Una segunda perspectiva aparte de esta de los daños morales en donde se evidencia la trascendencia e importancia de la jurisprudencia constitucional es en el tema de la asistencia sanitaria en el tema del consentimiento informado. Una importante sentencia de nuestro Tribunal Constitucional la sentencia 37.2011 reconoció el recurso de amparo ordenó la retroacción de actuaciones y determinó que fueran los jueces y tribunales los que de nuevo produjeran criterios indemnizatorios derivados de la responsabilidad civil. Los hechos que se contemplan en aquella de su puesto se refieren al ingreso en un centro hospitalario a la realización de un cateterismo urgente en la zona de urgencias a un paciente que respecto del cual se le omite el cumplimiento de los requisitos del consentimiento informado. Como saben el artículo 10 de la ley de ordenación sanitaria del año 1986 y los artículos 1 a 10 de la ley de autonomía del paciente del año 2002 imponen claramente el cumplimiento del requisito del consentimiento informado. En este supuesto se había omitido claramente el consentimiento informado el paciente no había conocido la valoración y el alcance de la intervención que por vía de urgencia le fue realizada y acudió precisamente a la vía civil que inicialmente denegó la indemnización pero finalmente el tribunal constitucional anuló las sentencias civiles ordenó la retroacción de actuaciones y pudo cuantificarse un criterio indemnizatorio derivado de la lesión que había producido en el supuesto analizado precisamente por la falta del cumplimiento del requisito del consentimiento informado. Otro sector del ordenamiento jurídico en el que ha tenido participación clara el tribunal constitucional los tribunales ordinarios y el tribunal europeo de derechos humanos son aquellas situaciones jurídicas derivadas de la producción de ruidos que inciden en aspectos de la personalidad humana en la integridad personal en el artículo 15 de nuestro sistema constitucional. Como todos recordarán ya en el año 2004 la famosa sentencia López Ostra en el derecho el tribunal europeo de derechos humanos condenó al estado español porque precisamente los tribunales ordinarios no habían sabido extraer todas las consecuencias derivadas de la utilización del uso del ruido de una transformadora acuífera que había incidido en la integridad de la persona. El tribunal europeo toma la vía del artículo octavo del convenio como elemento determinante como título de imputación para exigir esa responsabilidad. pues bien el tema de los ruidos en la moderna sociedad da origen frecuentemente a litigios que acceden al tribunal constitucional incluso al tribunal europeo de derechos humanos por poner un ejemplo muy reciente la sentencia del tribunal europeo de derechos humanos de 18 de enero del año 2018 en el caso Cuenca Zarzoso ha vuelto nuevamente a condenar al estado español por ruidos por inmisiones derivadas del atentado a la integridad climática a la evolución normal. ¿En qué sectores se ha producido este tipo de situaciones? Primero en los problemas derivados en la colindancia de algunas urbanizaciones con el centro de las ciudades y su proximidad a aeropuertos. Hay un caso importante en la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos en el aeropuerto de Giroud en donde también se producen ese tipo de reclamaciones y analizamos la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos raro es la anualidad en que dos o tres casos no tienen que ver con este tipo de inmisiones. En nuestro derecho concretamente hay dos importantes sentencias la 119 2001 y la 150 2011 que afectan precisamente a incidencia en los ruidos por inmisiones. En un caso se trata de una zona muy localizada de Valencia en donde se denomina zona de copas y el ruido exacerba los decibelios y provoca inmisiones constantes en las viviendas en los primeros pisos de las zonas afectadas por la concurrencia de esas personas. En otros supuestos el tema adquiere mayor dosis de complejidad. una urbanización ubicada en la localidad de San Sebastián de los Reyes de Madrid omito el nombre de la urbanización también se ve afectada por la ordenación de los vuelos y los ruidos derivados del despegue y el aterrizaje en la zona próxima a la urbanización. Todo esto genera que ya la vía contenciosa administrativa en última instancia jurisdiccional y el Tribunal Constitucional conformen la necesidad de reubicar o de alguna forma reordenar evitando precisamente ese ruido constante que incide y que da lugar a fenómenos indemnizatorios. Y en ocasiones también el derecho al ruido ha incidido en normas jurídicas fundamentales sin llegar a estimar la inconstitucionalidad a nuestro Tribunal Constitucional como sucede con la disposición final primera de la Ley 37 2003 del gobierno vasco perdón del ruido en Cataluña en donde precisamente el Tribunal no llegó a considerar que el precepto fuera inconstitucional es decir desestimó el recurso de inconstitucionalidad. Y otro sector finalmente por no por no recargar más el casuismo de todos estos ámbitos jurisprudenciales es el fenómeno que se produce con en ocasiones la intervención de piquetes de huelga que dan lugar a las lesiones lesiones de carácter personal y lesiones de carácter material. Concretamente la sentencia más reciente del Tribunal Constitucional es una sentencia dictada en recurso de amparo la sentencia 69 2016 un piquete un piquete de huelga amenaza a una serie de establecimientos especialmente dedicadas al consumo de bebidas con el cierre y en ocasiones se producen los naturales enfrentamientos entre los ocupantes y titulares del establecimiento con los piquetes de huelga. Dos perspectivas tienen recurso y se analizan con bastante profundidad en el fundamento jurídico tercero el tema de la lesión personal en donde fundamentalmente la sentencia declara la nulidad en la parte relativa a los daños personales a indemnizar y el tema de la cuantificación de los daños materiales del daño emergente y lucro cesante y aquí pues hay una tasativa afirmación por parte del tribunal en donde se reconoce que esos daños materiales no vulneran el derecho de huelga si así los daños personales porque había existido entre otras cosas un defecto de individualización una necesidad de concretar el concepto de culpa en la responsabilidad civil lo que determinó una estimación parcial del amparo en su momento interpuesto. Por consiguiente por poner estos ejemplos todos ellos en su conjunto la constitución como norma jurídica fundamental y con ello voy a concluir la interpretación de los tribunales empezando por el tribunal constitucional hemos visto algunas perspectivas en materia de seguro de responsabilidad civil daños por emisiones de ruidos asistencia sanitaria daños derivados de actuación de piquetes en donde siempre se produce la necesidad de delimitar el título de imputación a la responsabilidad delimitar el nexo de causalidad con las teorías de la causalidad adecuada de la equivalencia de las condiciones la necesidad de que esa relación entre la acción y el resultado no determine la ruptura de ese nexo por la circunstancia extraordinaria de sucesos como marremotos terremotos circunstancias extraordinarias que rompen ese nexo de causalidad como los tribunales ordinarios desde la perspectiva del juicio de ponderación en aplicación de la ley y como el tribunal constitucional teniendo como norte y guía la aplicación de los principios y valores constitucionales han ido sentando una jurisprudencia proyectada en el caso de los recursos de inconstitucionalidad y las cuestiones de inconstitucionalidad con un alcance general por su naturaleza abstracta y con un alcance más individualizado en los recursos de amparo constitucional insistiendo en el reforzamiento del canon de respuesta que ha de producirse en estas resoluciones porque en definitiva en muchas ocasiones si se estima el recurso de amparo es precisamente porque ese canon de constitucionalidad de reforzamiento y de justificación por parte de la resolución judicial está expresamente o tácitamente limitada en las actuaciones judiciales por consiguiente nos corresponde a todos y con ello concluyo a todos los operadores jurídicos y especialmente a los aplicadores de las normas jurídicas a los jueces y tribunales y especialmente a los magistrados del tribunal constitucional cuya presidencia tengo el honor de ostentar colaborar para potenciar los valores y principios constitucionales en un tema tan trascendente nuestro derecho como es la responsabilidad civil responsabilidad civil que fue la base del desarrollo posterior de institución tan importante como la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos en su contenido ha constituido para mí un honor poder hoy comparecer exponer esta escueta reflexión sobre la responsabilidad civil en la jurisprudencia constitucional agradezco sinceramente las expresiones realizadas por el presidente de la junta agradezco sinceramente a los organizadores en el recuerdo y el homenaje de Román García Varela en esta querida tierra de Sarriá y a todos muchísimas gracias por su presencia por su atención y por su paciencia gracias aplausos 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 gracias yo